La colaboración sobre el desarrollo de los programas de movilidad juvenil en Castilla y León y sus efectos en el mantenimiento de la población. Le agradecería que me concretara qué podemos entender para centrar este debate por programas de movilidad juvenil. Si usted se refiere a aquellos que promueven experiencias técnicas y formativas en empresas o instituciones en otros países para mejorar la formación lingüística y la profesional de los jóvenes y, por tanto, su empleabilidad con una garantía o con una posibilidad de retorno para la realización de prácticas, en el caso concreto de Castilla y León, mi valoración es positiva. Es modesta en relación al mantenimiento de la población porque el ámbito de esos programas dentro de las competencias autonómicas es limitado. El principal de ellos depende del Gobierno de la Nación, es el programa Erasmus, pero desde luego es absolutamente positiva la valoración de esos programas. Debe ser útil el que efectivamente nos citemos y nos sentemos. Lo único que quiero indicarle es que, como me apunta la vicepresidenta, ya se le ha pedido a su grupo parlamentario el nombre de un procurador precisamente para citarle a esos efectos. Porque lo primero que tendremos que hacer es ponernos de acuerdo en los datos, en las cifras, en qué estamos hablando, de qué hablan ustedes cuando, por ejemplo, en el cabezamiento de esa moción aprobada aquí el día 2 de diciembre del pasado año, hablaban de que en los últimos 10 años se habían ido o habían tenido que emigrar para encontrar un trabajo fuera de Castilla y León 80.000 jóvenes. Junto a los datos que usted da, me desanima el hecho de que no repare usted en los últimos datos conocidos en materia de empleo juvenil, que no son indudablemente en Castilla y León como en el conjunto de España para estar satisfechos, pero que son singularmente mejores en Castilla y León, tanto en población activa como en población ocupada, como en menos parados, como en tasa de paro que en el conjunto de España. Me lamento que dentro de ese criterio serio que tiene usted en sus intervenciones, me hable de las dificultades que al parecer tienen los jóvenes de la comunidad en el acceso a las enseñanzas universitarias y no repare usted en el dato objetivo que debe usted conocer de que Castilla y León es la segunda comunidad con mayor porcentaje de jóvenes en la universidad, nada más y nada menos que el 34,8% de los jóvenes de la propia comunidad, lo cual tiene también algo que ver en el propio mercado de trabajo. Esta es una comunidad en la que, afortunadamente, los jóvenes prolongan su estancia en el sistema formativo. O lamento que, habiendo sido tan reciente su aprobación, no haya caído, su señoría, que en materia también de empleo y dentro del plan de empleo para este año 2016, firmado en el marco del diálogo social, hemos hecho un enorme esfuerzo respecto del año 2015, pasando los recursos del plan de empleo joven específicamente de 30 a 36,3 millones de euros. Y, mire, señoría, de verdad, lo estudiaremos y creo que es muy importante que esto lo estudiemos porque ustedes parten de la buena voluntad de estudiar a fondo los problemas. No tenemos un problema de saldo migratorio de jóvenes distinto del que puedan tener cualquier otra de las 16 comunidades españolas. No lo tenemos. Sí, si acaso, en lo que se refiere al destino de los jóvenes de Castilla y León. Los jóvenes de Castilla y León salen más preferentemente a otras comunidades autónomas, mientras que en el conjunto de España están saliendo más preferente al exterior. Y esto tiene también algo que ver con los programas de movilidad a los que usted me refería. El problema que tenemos, el problema del sustrato, y yo le agradezco que usted inscriba también sus propuestas en materia de juventud, en lo que puede ser la renovación de nuestra agenda poblacional, es un problema demográfico. Mire, usted creo que tiene 39 años. Usted hasta hace 4 o 5 años figuraba dentro de ese sector de jóvenes, de personas de 16 a 35 años que se consideran oficialmente jóvenes. Usted no tuvo la desgracia de un año para otro, 35 a 36, de marcharse de Castilla y León. Dejó de ser jóvenes. ¿Qué está pasando año tras año desde hace 40 años en Castilla y León, que como en otras comunidades españolas comienza un declive demográfico fundamentalmente por la falta de natalidad? Que nacen cada vez menos niños, que hay cada vez menos reposición en esa tasa joven. Y ustedes lo están confundiendo. Algunos lo han venido confundiendo legislatura tras legislatura. Yo creo que es el momento para estudiarlo con ustedes. Pero mire, está ocurriendo que manteniéndose una cifra muy elevada de personas que de 35 pasan a 36, pero permanecen en la comunidad y dejan de ser jóvenes, cada vez es menor la tasa y el número de personas que cumpliendo, pasando de 15 a 16, pasan a reemplazar y, por tanto, a esos jóvenes. Por lo tanto, vamos a centrar el problema. Por supuesto que lo tenemos. Han hecho ustedes propuestas en las que podemos coincidir. Hablan ustedes de un programa para favorecer el que permanezcan aquí o el que vuelvan jóvenes investigadores. Han hecho usted un programa o una propuesta que coincide plenamente con nosotros, de que hay que fijar población en el medio rural y, por tanto, hay que animar a los jóvenes. 4.000 en la anterior programación agrícola. 5.000 tenemos en este objetivo en empresas agrarias y en la agricultura y en la ganadería. Han hecho ustedes otro tipo de propuestas en las que estamos de acuerdo. Esta es una comunidad que tiene un sistema formativo muy potente, muy importante. Creo que tenemos mimbres para hacerlo. Pero no confundamos. Aquí no hay un horizonte de falta de oportunidades. Aquí no hay una diferencia en los saldos migratorios porque junto a los jóvenes que salen también entran otros muchos jóvenes. Aquí tenemos un profundísimo problema demográfico en el cual no es una complacencia que lo tenga ahora el conjunto de España o algunas de las regiones más importantes de Europa. Vamos a luchar en Europa. Vamos a luchar en España para que también se entienda. Y vamos a luchar conjuntamente también en Castilla y León. Gracias por ver el video.